En la Liga Águila Atlético, Willia venció 3 por 1 al Junior del Vallecaucano Giovanni Hernández en juego aplazado de la primera fecha. Los sopitas llegaron a 14 puntos, los mismos que tienen Cali Santa Fe y el equipo tiburón, que es el octavo clasificado. Este fin de semana los apasionados por la velocidad tendrán en cabaza la oportunidad de ver las competencias de la primera válida oficial de piques de cuarto de milla, asimismo las pruebas de la tercera válida de automovilismo deportivo. El sábado serán los entrenamientos oficiales y las primeras mangas eliminatorias de los cuartos de milla. En los Juegos Paralímpicos de Río, la delegación colombiana con 39 deportistas entra en acción hoy. Dixon Hooker, Mauricio Valencia, Luis Fernando Lucumí, Diego Meneses y Daniela Rodríguez, quien compita esta tarde en los 100 metros, son los vallecaucanos que integran la delegación nacional. Gracias.